Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenida a su nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas. Hoy, al igual que todos los jueves, les traigo la historia de inspiración de una hispana inmigrante. Una hispana que ha demostrado que sí se puede, que cuando uno está decidido, cuando uno sabe lo que quiere, cuando uno deja seguir su pasión, puede tener este éxito. ¿Cómo lo tiene mi invitada de hoy, Carla Sánchez? Carla, bienvenida. Gracias, Marcela. Un honor estar aquí. Me encanta poder compartir mi historia y esperando que sea de motivación e inspiración para muchas. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo llegar y adaptarte a este país siendo prácticamente una niña? Mira, yo no tuve opción, ¿no? Porque mis papás fueron los que tomaron la decisión y yo tenía 17 años y bueno, me voy a donde mis padres me digan. Y al principio fue difícil a los primeros meses porque bueno, yo estaba allá, tenía el noviecito, tenía, ¿sabes? La vida que yo creía que era mi vida. Y te digo la verdad, les doy las gracias a mis padres por haber tomado esa decisión y haberme traído a este país porque la vida que yo tengo ahora estoy segurísima que yo no la hubiera tenido en mi país. No ha sido fácil, es cierto, y he pasado por diferentes etapas, momentos físicos, emocionales, de cuestionamiento, pero al final de cuentas, la mejor decisión fue el haber estado aquí, el haber venido aquí y encontrarme con un país donde las posibilidades son infinitas, ¿no? Y poder vivir esas posibilidades y poder vivir mi sueño. ¿Qué tan desafiantes para una hispana, una mujer inmigrante, trabajar, formar familia y tener éxito en este país? Mira, yo creo que cuando tienes claro que viniste con un propósito de vida y sabes que la vida va a conspirar para que tú logres lo que quieres, sabiendo que hay momentos donde de repente las cosas no salen de la manera como uno espera, yo creo que teniendo claro que tú viniste aquí con un propósito específico y no olvidándote de tu oro puro, ¿no? Que es el método que yo desarrollé, conectando con esa luz, conectando con tu oro puro, con tu grandeza, con tu abundancia, transformando lo que sea que hay que transformar en la vida, porque todos venimos con creencias limitantes, con obstáculos, miedos, que posiblemente nos nublan el camino, ¿no? Pero yo creo que cuando pasan esos momentos son, yo siempre los veo como una oportunidad de mejora. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí este momento para yo poder mejorar y llegar a ser la versión que quiero ser, ¿no? Entonces yo creo que cuando nos enfocamos en eso, pase lo que pase, viviendo las emociones, por supuesto, que te da la circunstancia o la realidad que estás viviendo en este momento, sabiendo siempre que tú tienes la posibilidad de superarlo, de aprender lo que hay que aprender de esa situación y seguir al siguiente nivel. ¿Cuál fue una de esas creencias limitantes que te tomó más trabajo de superar? Yo creo que fue mi relación con el dinero, porque, y claro, cuando lo trabajé me di cuenta que es que viene arraigado de cultura, de familia, de generación en generación, por todos los lados, ¿no? Papá, mamá, abuela, abuela, o sea. Y no fue hasta que conscientemente yo dije, ¿sabes qué? El hecho de que mi familia haya pasado trabajo y haya sido pobres o carentes o hubo escasez en mi vida, en mi entorno, creciendo, esa no es mi realidad y yo no lo acepto como que es parte de mi realidad. Y empecé a hacer un trabajo muy fuerte, Marcela, interno de muchas cosas, ¿no? Hice muchas, muchas cosas y todavía las sigo haciendo porque yo creo que cuando una creencia se transforma, la puedes ir evolucionando aún más. O sea, no es solamente el transformarla, sino que en ese momento puedes ir moldeándola, moldeándola al punto en que ya no solamente no es una creencia limitante más, sino que empieza a ser como que un reto para seguir creciendo y evolucionando, específicamente hablando del dinero, ¿no? Entonces, para mí esa creencia fue la que más me tomó tiempo trabajar, más no, o sea, cuando yo decidí conscientemente trabajarla fue en un par de meses. O sea, fue rápido el proceso de transformación cuando ya lo hice consciente de que era algo que yo tenía que generar desde adentro diferente. Yo tenía que sentir, empezar a sentirme abundante yo primero antes de generar abundancia. Y normalmente lo tenemos al revés, ¿no? Yo me siento abundante o me sentiré abundante cuando genere dinero. No funciona así, funciona al revés. Entonces, yo creo que el entender eso, el traerlo a la conciencia y el empezar a hacer, hacer y hacer todo lo que tenía que hacer para generar un negocio exitoso, un negocio de seis cifras, ya en este momento doblando lo que hice el año pasado, creciendo, porque eso te digo, no, uno va, ya transformaste una creencia, ok, y ahora vamos a seguir evolucionando, y a eso me refiero. Yo creo que eso fue lo más poderoso. Y te confieso algo, la objeción número uno de las mujeres que llegan a trabajar conmigo es la misma, es el dinero, es el miedo a invertir, es el miedo al fracaso, es el miedo a que invierten tiempo y dinero y que no vean los resultados, es el miedo a que, ¿será que esto es muy caro? ¿Será que yo puedo? ¿Será que no? Y esa es la objeción número uno, y es algo que yo he trabajado mucho con las mujeres que trabajan conmigo, porque cuando cambias ese paradigma de esto está saliendo de aquí, sino más bien estoy invirtiendo para recibir más, estoy invirtiendo en mí, en mi proyecto, estoy creyendo tanto en mí que estoy poniendo tiempo y dinero para hacer este proyecto una realidad. Entonces cuando ya llegas a decirte que sí, de esa manera física, emocional, espiritual, entonces no hay otra cosa que puede pasar sino el retorno en inversión en tiempo y dinero también se te multiplica, ¿no? Entonces, y hace poco, te cuento que me di cuenta, me cayó el 20, como dicen los mexicanos, que mi misión no solamente es empoderar a la mujer hispana para que cree sus cursos digitales exitosamente y vivan de esto, sino también trabajar la relación con el dinero, porque como sociedad hispanos, los hispanos, tenemos como creencia que el dinero es difícil de obtener o hay que trabajar duro para obtener el dinero o es que el dinero se te va de las manos fácilmente y hay que apretarlo para que, sabes, es una cuestión de cultura. Y en estos, hace poco, me cayó así como que la iluminación y dije, wow, mi propósito y mi misión de vida no es solamente el empoderar a la mujer a que cree un curso digital exitoso y escale su negocio, sino que cambie y transforme su relación con el dinero y que se sienta abundante de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, eso ha sido hermosísimo porque lo que uno piensa que es su propósito, de repente la vida te dice, sí, pero también te falta esto y esto y esto, ¿no? Y en el camino lo vas descubriendo. Correcto, y lo lindo es que es algo que tuviste que trabajar tú misma, así que tú sabes el esfuerzo, la dedicación, todo lo que conlleva superar esa creencia limitante. Exactamente. Eso es espectacular. Bueno, y hablando de tu negocio digital, ¿cómo lográs entrar y dominar ese mundo digital al punto tal que ahora tienes más de seis figuras, por lo que tengo entendido? Sí. Así es. Mira, yo llegué a este país y, bueno, y me metí en esta cultura y dije, ok, quiero ser una más. De hecho, me convertí en ciudadana americana. Y hice todo lo que se hace en este país y empecé a aprender de ellos. Empecé a aprender, o sea, yo siempre escogía mentores americanos, mentores que ya tenían años haciendo lo que yo quería hacer, mentores que estaban a un nivel a donde yo quería llegar. Entonces, escogí a las personas que me inspiraban y aprendí todo lo que tenía que aprender de negocios digitales. Y yo vengo haciendo esto desde hace más de siete años y llegó un momento antes de la pandemia donde dije, ¿por qué yo no agarro toda mi experiencia de lo que he venido haciendo? Más mi, yo soy coach de vida, bueno, empecé siendo coach de nutrición. Soy coach de vida, coach PNL y ahora soy coach de emprendimiento digital. Y yo dije, ¿por qué no agarro la PNL, el coaching de vida y todos mis años de experiencia como emprendedora digital? Y lo meto todo en un solo programa, prepandemia, ¿ok? Y empecé a trabajarlo en, al principio del 2020, o sea, en enero del 2020. Cuando voy a lanzar el programa, pasa lo que nos pasó el año pasado con la pandemia y me lo cuestioné, porque era algo nuevo, o sea, era algo nuevo lo que nos estaba pasando a todos, ¿no? Yo decía, la gente perdiendo el trabajo, de hecho, mi esposo perdió su trabajo. Y yo decía, ¿será que la gente está en un momento donde van a querer invertir en un proyecto como este? Y me lo cuestioné por un segundito. Yo dije, uf, será el momento. Y algo, ¿sabes? Cuando estamos conectadas con la intuición y con la abundancia. Y dije, ¿sabes qué? Este es el momento, voy para adelante. Y ha sido, yo en ese momento no lo vi conscientemente. Mi inconsciente me empujó a que yo lo hiciera. Y al final de cuentas ha sido, ha sido el negocio más exitoso que he tenido de coaching en todos estos años, ¿no? Porque llegué a llenar una necesidad en el momento perfecto, en el momento preciso, y todo se alineó. Entonces, bueno, yo creo que no fue a propósito, pero fue premeditado. O sea, el universo ya me tenía a mí aquí puestica para que yo estuviera lista para lo que me venía. Y bueno, eso. Yo creo que al llenar una necesidad importante, tener una promesa de transformación grande y sentirte merecedora de ese impacto que tú creas en la vida de otros. Y también generando ingresos a la vez. Eso es la combinación perfecta. Yo creo que es la fórmula perfecta para poder crear un negocio de seis cifras. Y más, ¿no? Yo lo sé. Me contó por ahí un pajarito. Bueno, ¿cuál es ese obstáculo que te costó más trabajo superar? Ahora que estás en este emprendimiento digital, que llevas ya bastantes años en esto, pero que combinaste, como dices tú, combinaste en una sola fórmula toda la experiencia que tú traías, lo cual siempre digo, no debemos desechar lo que ya traemos, lo que ya sabemos de experiencia, porque ahí es donde vamos a encontrar ese valor único y ese diferenciador. Pero, ¿cuál ha sido el obstáculo más difícil que has tenido que superar? Yo creo que en mi negocio, específicamente hablando, yo siempre le quise hablar en general a mucha gente. Y yo creo que ese es un error que cometen todas las emprendedoras, muchas emprendedoras digitales que están comenzando en esto, ¿no? Que por querer abarcar más, no se enfocan en un cliente ideal específico y en ofrecer una solución específica. Bueno, porque si eres life coach, si eres coach de vida, puedes ayudar a todo el mundo. En diferentes áreas, de diferentes maneras. Y la comunicación se diluye cuando tú quieres ayudar a mucha gente a la vez y no tienes un, o sea, no te pones como la autoridad en algo específico. Y eso es lo que yo creo que me pasó por muchos años, ¿no? Cuando fui coach de nutrición quería ayudar a toda mujer a rebajar. Cuando fui coach de vida quería ayudar a la mujer a lograr sus metas. No es específico, no es tangible, no es medible. O sea, no es una promesa de transformación grande, tangible, específica y concreta, que es lo que ahora yo le enseño a mis clientes. Porque pasé por ese, por esos errores, por muchos años y lo viví y lo sufrí, ¿ok? Lo voy a decir así dramáticamente porque realmente cada vez que yo lanzaba un producto, yo entraba en depresión. O sea, después del lanzamiento, porque no tenía los resultados, vendía, siempre vendí, pero no al nivel que estoy vendiendo ahora. No al nivel que siempre quise, no al nivel que me merecía como mujer oro puro. Pero entonces yo dije, ok, esto tiene que parar. Y fue cuando invertí en los mega mentores para aprender de los mejores. Y ahí fue cuando me di cuenta que mi promesa de transformación era muy general y tenía que irme a lo específico. Y fue cuando me dije, ¿sabes qué? Yo tengo años haciendo cursos digitales. Esto es lo que voy a enseñar antes de la pandemia. Y me posicioné en un año como una de las expertas que enseña a expertas a crear cursos digitales exitosos escalando sus negocios online. Punto. Esa es mi promesa. Yo no te ayudo a crecer tu Instagram. Yo no te ayudo a encontrar más seguidores. Yo no te ayudo a que tu feed se vea bonito. No, nada de eso. Esa no es mi experiencia. Mi experiencia es que tú, si tienes una historia, un conocimiento y una experticia, yo te voy a enseñar a ti a escalar tu negocio por medio de un curso online. Punto. Entonces es muy específico. Es medible, es tangible. Sí. Exacto. Buenísimo. Ese consejo está. Escuchen, chicas, presten atención. No tenemos que abarcar todo. Ser específicas así como, la verdad no sé cómo se dice en español, pero los blinders como los caballos, ¿cómo te dicen? No lo sé. Bueno, esas palabras siempre me han parecido confusa en español, pero en inglés le dicen blinders. Ser bien específica al destino donde tú quieres llegar y no tratar de abarcarlo. Todo buenísimo ese consejo. Cuéntame, ¿soy oro puro? ¿De qué se trata? Oro puro. Ay, oro puro. Una historia tan bella con oro puro, Marcela, porque oro puro nace cuando mi hijo tiene cinco meses. O sea, yo estoy en ese primer año duro de mamá amamantando las ojeras, pero algo pasa y no sé si le pasa a todas las mamás. A mí me pasó y con muchas mamás con las que yo hablo, que son mis clientes, les ha pasado también. Ese primer año algo pasa con nosotras, nuestras hormonas, nuestra creatividad. Sí, estamos cansadas. Sí, queremos dormir más. Sí, estamos que explotamos y que no sabemos cómo vamos a manejar esto. Pero algo pasa en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y tiene que ver con ciencia y también con espiritualidad, con emociones y todo lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, de que nos ponemos en un estado de creatividad increíble. Por lo menos a mí eso fue lo que me pasó. Y a los cinco, mi hijo tenía cinco meses. Yo tenía un par de semanas antes que yo decía, tengo que ponerle nombre a mi metodología. Y yo, sabes, la intención. Eso es lo primero. Por cierto, si hay una sola cosita que se llevan de aquí el día de hoy, es que todo lo que hagan en su vida tiene que ser intencional. Todo. Tienen que tener una intención y un objetivo claro de lo que quieren generar. Si no van a vivir por la vida, no. Bueno, aquí, si somos mujeres líderes, somos mujeres que queremos ser una hispana realizada, tienes que tener una intención clara, un objetivo claro en tu vida. Entonces puse la intención allá afuera, en el universo, y dije, voy a crear mi método. El cómo ya veré, ese es el trabajo del inconsciente. Pero yo voy a crear un método. Y estaba, abrí la puerta, abrí el portal, y dije, ok, me va a llegar. Cinco de la mañana, amamantando a mi hijo, las ojeras, no había dormido, era la cuarta vez que me levantaba, etc. Pum, me llega la iluminación, porque no hay de otra. O sea, si tú me quieres preguntar específicamente qué pasó, yo no lo sé, más que le creía mi intuición. Dejé a mi hijo en su cuna, ya dormido. Me metí a la oficina, que me quedaba enfrente del cuarto de mi hijo, todavía me queda enfrente, y sale oro puro. O sea, me puse, ¿sabes? Así como la película Beautiful Mind. Oro puro es un acrónimo, cada letra significa algo. Y justamente es el paso a paso que hace que te conectes con tu luz, que te conectes con tu ser, y que también tengas ese accountability, ¿no? Ese plan de acción específico a dos meses para lograr una meta clara. Empezando con la intención, empezando con viendo cuáles son las opciones que tienes, cuál es la realidad que tienes el día de hoy, a dónde quieres ir, ¿no? Y tener un plan de acción con un paso a la vez. Un paso diario, un paso semanal, un paso mensual, y poder lograr tu meta, ¿no? Entonces, bueno, así nace oro puro. En ese momento, yo sentí inconscientemente lo que iba a ser oro puro, pero no lo sabía conscientemente. O sea, yo cuando creé oro puro, sentí, estaba canalizando energía y sentí en mi cuerpo el rush así de endorfinas que yo decía, wow, esto es espectacular. No sé qué es, pero esto es, ¿sabes? Esos momentos de que tú dices, no lo entiendo, pero sé que es poderoso. Yo sé exactamente lo que estás hablando. Que no me pasa mucho, no me ha pasado muchas veces en mi vida, no es algo que pasa constantemente y repetitivamente en mi vida, no. Me ha pasado muy pocas veces en mi vida, y fue ese momento, ¿no? Entonces, así nace oro puro, y bueno, y oro puro ha sido, yo traje oro puro a mi proyecto, porque, y ahora lo entiendo claramente, el por qué nació, ese día que nació, ese primer año donde mi hijo era un bebé, era porque yo tenía que combinar el ser con el hacer, que es lo mismo que me pasó a mí, es parte de mi historia. Yo no pude generar lo que estoy generando ahora sin haberme conectado primero con mi ser, sin haber conectado con mi oro puro, sin haber conectado con mi grandeza. Y ahí entonces ya empecé a hacer, porque tiene que haber una, es un matrimonio, le digo yo siempre a mis clientas, ¿no? Esto es un matrimonio, tienes que ser para hacer. No puedes solamente ser y no puedes solamente hacer, tiene que haber una combinación de las dos cosas. Entonces, bueno, así nace oro puro, y oro puro ha sido parte, ese es mi diferenciador, es mi factor diferenciador. La gente que llega a mí, que quiere trabajar conmigo, sabe que yo no solamente te voy a dar la estrategia digital, que soy muy buena para eso, porque para eso me he preparado, y he tenido años de experiencia en esto, sino que también vamos a trabajar en tus miedos, en tus inseguridades, en conectar con tu oro puro, en conectar con tu grandeza y transformar tu relación con el dinero para que generes esa vida exitosa que te mereces. Paula, ¿te sientes una hispana realizada? Creo que esa pregunta sobra. Sí, me siento una hispana realizada y me siento muy feliz y orgullosa de todo lo que he hecho, que es una cosa que hay que trabajar mucho, nosotras como hispanas. Yo me he encontrado con que la mujer hispana, bueno, y la mujer en general, no se celebra ni se honra lo suficiente. Y nosotras, tengas un negocio de seis cifras o no, estés empezando en tu negocio, hayas dejado el trabajo y no tengas nada, tú has tenido logros en tu vida. Celébrate, honrate por esos logros, tendemos a no verlo, a no tomarnos el tiempo y decir, ¿sabes qué? Esto me lo merezco, o sea, porque he hecho esto y esto y esto, ¿no? Y por eso yo lo digo muy orgullosamente, sí, me siento una hispana realizada, me he celebrado, me he honrado y lo grito a los cuatro vientos porque no ha sido fácil llegar aquí, ha costado mucho trabajo, mucho compromiso, mucha acción, mucha conexión conmigo, con mi grandeza y con mi ser, y también el hacer y el compromiso con ese plan de acción y tener una intención clara de a qué vine yo a este mundo, ¿no? Así que sí, soy una hispana realizada total. Es que te gusta. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram o TikTok. Instagram. La técnica infalible para pulir tu oro. Conectar con tu abundancia. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? Una mujer oro puro merece la vida de emprendedora digital exitosa que se merece. ¿Qué le recomiendas a esa hispana que está pensando emigrar o que indicaba de llegar? Que nunca se olvide de su oro puro, que vino aquí con una misión específica y que aunque pase lo que pase, cualquier circunstancia, cualquier momento, que estés clara que todo eso se puede transformar y se va a transformar. No pienses en el cómo, simplemente enfócate en tu intención y nunca pierdas ese rumbo. Porque así como yo lo he hecho, así como yo tengo una historia también de hispana realizada, yo pasé por momentos difíciles, pasé por momentos donde cuestioné muchas cosas, pasé por momentos donde no sabía cómo, pero nunca me olvidé de que yo vine aquí con una misión grande y nunca me olvidé de mi grandeza y de mi oro puro. Carla, ¿algo más que te gustaría agregar? Mira, te puedo decir que cuando nosotras nos enfocamos en servir y también nos sentimos merecedoras de recibir, de ser altamente recompensadas por eso, entonces yo creo que es la combinación perfecta. Muchas veces sentimos que el servir debe ser gratis o que el servir tiene que ver con dar y no recibir. Y está bien, tú puedes dar y no recibir, pero cuando no nos damos a nosotras mismas, primero, ¿cómo vamos a poder darle a los demás? Entonces yo siempre le digo a las mujeres, si tú quieres monetizar tu negocio y verlo como un negocio exitoso, tienes que tener la cabeza de una mujer emprendedora, de una empresaria, ¿ok? Y tienes que hacer las pases con los números, hacer las pases con la abundancia y hacer las pases con el dinero. Ya cuando tú llegues a un punto económicamente, emocionalmente, donde te sientes autorrealizada, ya entonces ahí puedes ayudar a más personas. Puedes abrir un non-profit, una organización sin fines de lucro, puedes ayudar, puedes donar de tu tiempo, puedes hacer todo lo que quieras hacer, pero primero tienes que darte tú a ti misma. Entonces que no se te olvide eso, que sí, servir es dar, pero también es recibir y tú te lo mereces como Mujer Oro Puro. Carla, muchísimas gracias. Regálanos tus redes antes de despedirnos, por favor. Claro que sí, en Instagram me consiguen como carlasanchez.oficial y también en YouTube como Carla Sánchez, en Facebook como Carla Sánchez y en cualquier lado que puedan buscar Carla Sánchez, ahí estaré. Mi página web es carlasanchez.net y ahí tengo todos mis videos, fórmulas, entrenamientos gratuitos, toda la manera también de poder trabajar conmigo y de llevar tu negocio a ese siguiente nivel. Carla, de todo corazón, muchísimas gracias y sobre todo gracias por compartir tanto y esa energía, esa pasión por lo que haces, wow, me encanta. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y espero de nuevo tenerte en Hispano, wow, esa va a ser mi próxima invitación para ti. Me encanta. Wow, así que mil gracias de nuevo. Gracias a ti, Marcela, ha sido un honor estar aquí contigo, con tu comunidad, me siento honrada de que me hayas invitado, muchas gracias. Y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si ven, si ven la historia de Carla tan inspiradora, así que chicas, si pueden, conéctense con su oro puro, con esa esencia, con esa espiritualidad y dejen, como dice Carla, ser y luego hacer. Así que adelante, las motivo, las invito a que sigan esa pasión, pero primero esa conexión con su ser hermoso, con su ser divino. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día, hora del este, en todas las redes de Hispano Revisado. Gracias y hasta la próxima. Bye.